Con resultados preliminares positivos concluyó la segunda edición del Festival de las Artes de Jalisco, FESTA, en donde se tuvieron llenos totales, tanto en las presentaciones de los artistas de la entidad como en los talleres formativos que se realizaron dentro de este mismo contexto, aseguró la Secretaria de Cultura de Jalisco, Miriam Baches Plagnol. Entrevistada previo al estreno de la obra Arreola por Arreola, Vestias y Prodigios, la funcionaria estatal precisó que de los 60 municipios que aportaron a sus mejores artistas contribuyeron a que la oferta cultural que se tuvo se enriqueciera, además de que el cambio de fechas para su realización también fue un factor que facilitó la asistencia de la gente. Escuchemos a la titular de la Secretaría de Cultura, Miriam Baches Plagnol. Este año el resultado fue maravilloso, haberlo hecho en agosto donde la gente está de vacaciones también ayudó sin duda a que pudieran aprovechar más toda esta gran oferta cultural que vino desde los municipios del estado y también por supuesto de la zona metropolitana. Todos los eventos estuvieron llenos, cualquiera que fuese el foro. Hubo eventos, por supuesto, de folclórico, hubo eventos muy modernos, hubo grandes talleres, que eso también fue una novedad. Digamos que en un balance muy rápido inicial podemos calcular que alrededor de 50 mil personas asistieron a todos los eventos del Festa, que fueron 90 eventos en total. La funcionaria estatal indicó que aunque todo el festival fue considerado como algo exitoso, aún se analiza el incorporar una mayor cantidad de actividades al Festa para su edición del 2015, como presentaciones extras dentro del Teatro de Goyado, aunque esto implicaría dedicar más tiempo a la logística. Otro aspecto que precisó Baches Plagnol es que el festival no saldrá a las calles, pues debido a que se planea seguir realizándolo en el mes de agosto, las lluvias no permitirían que se concretaran algunas presentaciones. Sin embargo, se espera que se repitan las sedes de estas, como el foro de arte y cultura, algunas plazas comerciales, así como algunas estaciones del tren ligero. Además, se espera contar con la presencia de más espectáculos que realicen su estreno dentro del marco del Festa, como lo fueron las obras Minotáurica, con la que se inauguró el festival, y Arreola por Arreola, que sirvió de acto de clausura. Sobre esta última, la secretaria de Cultura dijo lo siguiente. Está toda la familia de Arreola aquí ya presente, pero sí fue hecha por miembros de la familia, nietos, que nos presentaron esta propuesta y se contrató a todo el personal necesario para poder hacer una muy bonita producción, un espectáculo multidisciplinario, ya se está ambientando, oye en los grillos, huele a pino en el degollado, y vamos a ver qué tal recibe la gente esta producción muy original para celebrar realmente la obra del maestro Arreola y particularmente, por supuesto, Beto. En la presentación de Arreola por Arreola participaron la banda de jazz y rock, Troker, quienes musicalizaron los intérvalos de las lecturas de la obra, que fue hecha por José María Arreola, quien además fue acompañado por Arturo López, conocido como Pío, quien realizó dibujos de arena relativos a cada uno de los animales. Con ellos, la cantante Iraida Noriega creó un acompañamiento hecho con una caja de sonidos emulando los que son emitidos por cada uno de los seres vivos a los que se hacía referencia. Gracias.